Hace mucho tiempo, los humanos y los dragones vivían en perfecta armonía. ¿Maldillas? ¿Empanadas? ¿Quién tiene hambre? ¡Intento sonar mística! No hay siempre tardas tanto en contar la historia. Los dragones fueron encerrados. Nadie sabe dónde están. Se acabó. ¡Vete de aquí, Deepak! ¡Tómelo yo solo! Fue un matrimonio arreglado. Iremos al borde del cielo. Volveremos y llevaremos a todos a un lugar seguro. ¡Es una locura! ¿Nunca has estado fuera del valle? Inspirada en el best-seller de Cornelia Funk. ¡Tenemos que irnos ya! ¡Sube a bordo! ¡Gran jinete! ¡Eres un farsante, un impostor! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Se rompieron? Mis pantalones. ¡Te tengo! ¡Prepárense para una aventura increíble! ¡Wow! ¡Ben y el dragón! ¡Buena suerte! Los convertirán en tortilla. ¡Chip! ¡Próximamente! ¡Préalo!